Muy importantes para el desarrollo de nuestra economía en el país. Actualmente nosotros contamos con cerca de unas 86.000 hectáreas de cultivos instalados, de los cuales aproximadamente la mitad están en producción. El año pasado, manteniendo la tendencia creciente de los últimos 5 años, hemos exportado alrededor de cerca de unas 45.000 toneladas de cacao y agregado al valor en grano y a los subproductos, hemos hecho un valor de exportaciones alrededor de los 118 millones de dólares. Para este año, para el año 2012, proyectamos un incremento, más o menos de entre un 16 a un 20% de estas exportaciones, debido a que nuevas hectáreas de cacao están iniciando la producción, así como también el incremento de la calidad en el beneficio de la cosecha y de la post cosecha. Una de las principales regiones que ahora están marcando la tendencia en alza de las exportaciones peruanas es la región San Martín, luego seguido de la región de Cusco, Ayacucho, Ucayali y también de la zona de Tumbes y de Piedras. Normalmente el Perú exporta casi todo lo que exporta es a nivel de granos, de granos secos de cacao, pero también tenemos una industria que exporta manteca, polvo y licor de cacao. Más o menos estamos en un 60-40. ¡Gracias! ¡Gracias!